Aquí tenemos con fibración de 25 litros pesa un kilo y medio un poco más de kilo y medio 30 centímetros no 44 por 30 por 24 aquí tengo esta mochila que digamos a un tanto peculiar en fin no tanto peculiar porque digamos la mochila que se abre y podemos se abre del todo y podemos acceder a ella ahora lo veréis una mochila de kf-concert una mochila pues dura vamos esto es material muy muy bueno material ya lo voy a decir pues repelente repelente al agua aunque tiene su funda no por si bueno si llueve más podemos poner su funda que está aquí adentro no y bueno una mochila que la verdad que está pero que muy bien aquí va a ir la correa el acorchado pues bien para que si no no nos moleste y llevar llevar peso y otra cosa que me gusta de la mochila también son las cremalleras las cremalleras pues para que no entre ni como es como esta mochila pues si le cae agua aunque como he dicho antes tiene su funda no va a pasar nada y si le cae agua pues no pasa nada las cremalleras las cremalleras las tiene pues que vemos para que no entre agua ni polvo ninguno no la capacidad de esta mochila pues son de 25 litros y aquí pues no entra mucho equipo el cual ahora para digamos para ver esta mochila y bueno presentar esta mochila pues vamos a ir metiendo aquí lo que es el tema de cacharreo el cacharreo que yo tengo no de cámara y objetivos no para que veáis no pues lo que lo que le entra esta mochila y bueno pues cómo podemos configurarla también con que bueno más cosilla más cosilla como he dicho a una mochila peculiar y lo primero que voy a enseñar digamos no creáis que se abre así no porque aquí esta cremallera que estamos aquí aquí viene para meter pues aquí no nos cabe un pequeño portátil o nuestra tabla aquí tenemos un bolsillo aquí tenemos otro compartimento uno y aquí otro aquí pues también podemos meter pues en fin no un tema de papeles o cables o en fin no lo que lo que se nos ocurre no y como veis aquí no no hay acceso a lo que es el interior de la mochila entonces pues esta mochila como accedemos al equipo pues voy a cerrar aquí pues vamos a acceder a nuestro equipo por las distintas ventanillas que tiene no esto tiene tres ventanillas no una dos y tres y la de arriba cuatro vamos a empezar con esta de arriba ahora lo voy a enseñar así no aquí arriba que luego también la podemos digamos extender viene aquí con otra cremallera interior que podemos pues bueno pues digamos extender la la mochila el compartimento este de aquí arriba para que no entre más más equipo y aquí y aquí que nos coge pues ahora meteremos aquí lo que sea no aquí pues en fin no el drone cable batería la verdad que tiene muchos compartimentos aquí en el interior tiene otra cremallera también para meterse tarjetas llaves y otros compartimentos luego este lo voy a dejar así abierto luego tenemos por los laterales tenemos también acceso a nuestro equipo aquí con él aquí tenemos acceso aquí está ya la voy a abrir también aquí tenemos acceso aquí dentro no nos viene la funda para cubrir la mochila la funda de agua aunque ya digo que es impermeable no y repel el agua no aquí nos viene ya digamos configurada aunque bueno esto lo podemos mover y lo podemos hacer aquí lo podemos yo lo voy a dejar así ahora no y voy a ver a ver qué equipo me entra aquí no y pero yo digo que esto pues como toda la mochila pues lo podemos mover y luego aquí en el otro lateral pues igualmente acercemos a la mochila entonces pues digamos que la peculiaridad de esta mochila es esto que se nos se nos abre así no esto es esto es que tiene creo que tiene hierro por dentro la mochila pesa un kilo 700 vamos que no pesa que no pesa mucho no un kilo 700 pero la verdad que me gusta porque es fuerte no se ve en una mochila robusta una mochila fuerte y ya os digo la peculiaridad es esta no que se que al equipo podemos acceder o bien por aquí o bien por un lateral o bien por el otro lateral por supuesto en aquí en el lateral pues tenemos los los bolsillos típicos no para llevar nuestro termo con el cárcelito o un trípode que ahora veremos aquí en fin no y aquí otro bolsillo no luego dentro dentro de digamos a la sala de aquí aquí hay otra cremallera no y tenemos otros compartimentos también aquí para tan señalados no rojo o verde no por ejemplo pues esto para meter aquí lo que es el tema batería batería gastada batería batería llena no y aquí en digamos en la otra parte de la mochila que parecen orejas igualmente tenemos otra cremallera aquí que la abrimos ya no se abre más la abrimos así y tenemos también aquí otro compartimento pero bueno vamos a ir metiendo aquí cositas no yo creo que el objetivo el que yo uso el 400 que lo tengo aquí pues yo creo que bueno aquí no no aquí no tendría yo que modificar esto un poquito el total que para para el objetivo pues si podríamos podríamos llevarla no si no podríamos pero ya habría que buscar había que modificar esto bueno esto lo voy a lo voy a dejar por aquí y bueno que puedo meter de aquí aquí puedo meter vamos a ver voy a meter pues por supuesto lo vamos a buscar ya sitio a la cámara la r7 la r7 la meto por aquí ahí o bueno lo que voy a hacer lo voy a montar le el objetivo el que normalmente yo uso que es el 24 105 mi querido 24 105 y bueno pues ya lo vamos a montar esto cuando a una de las cosas que primero perdamos lo que son las las tapaderas aquí la r7 con el objetivo el 24 105 está el f que no es el nativo el rf pero va con el adaptador va igual de bien no y pues bueno pues este pues lo podemos meter aquí y cuando llevamos la mochila colgada pues solamente abrimos aquí y accedemos podemos poner la de la cámara o bien si no queremos abrir esto podemos abrir aquí arriba igualmente igualmente ahí tenemos nuestra cámara más cosas voy a cerrar voy a cerrar aquí voy a cerrar esto de aquí y vamos así no aquí pues puedo meter pues mi otro objetivo digamos que yo utilizo no el sigma 10 20 no el 10 20 pues o bien ahí o bien aquí arriba que igual forma podemos acceder por el lateral de la mochila o por por el frontal este no tenemos r7 24 105 el 10 20 ahí que más cosas puedo meter aquí que más cosas más objetivos en fin no o incluso puedo llevarme en mi también mi otra cámara que la tengo aquí la esta es la antigua la 7 bueno no es que no me gusta decidir la antigua la que tiene más tiempo mi 7 de con la tengo aquí monta con el 50.18 no entrará aquí pues no lo sé si tendremos que modificar esto un poquito y voy a ver si si no entra un tan ser a entonces ahora mismo aquí como va y ya llevo la r7 pues ya puedo llevar dos cámaras dos cámaras dos cuerpos dos cuerpos de cámaras y trajetivos no el 24 este el 24 105 10 20 y este el 51 8 qué pasaría si me quiero llevar el objetivo bueno aquí aquí hay aquí no no me entra pues esto sería un problema bueno un problema esto pues la verdad que no sé yo si esta mochila está la parte esta la de arriba no no veo no veo yo como para quitarla llevármelo me lo podría llevar porque yo creo que aquí en esta parte entraría no pero ya tendría que modificar que modificar pues bueno un poquito lo que son los el compartimento este no adaptar esto aquí porque yo creo que aquí voy a sacar la cámara 24 105 vamos a ver y aquí yo creo que aquí sí 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 me cabe lo que es esto lo pondría lo pondría lo pondría así lo pondría así ya está ya está esta vez una mía para meter el 24 105 que sí o sea el 400 el f56 que me cabe aquí aquí, al final si entra, si a un caso me lo tuviera que llevar, si entra, no entra con la cámara montada, pero bueno el objetivo por un lado y la cámara por ya la batería aquí en otro, normalmente cuando yo salgo pues tampoco salgo con todo el equipo, siempre me llevo, pues si voy a fotografiar naturaleza, pues por supuesto pues mi cámara, el F5-6 este, en el caso filtros también y que el tema de filtros podemos poner aquí, el estuche con los filtros lo podemos meter aquí arriba y poco más, al menos cable disparador, el tema de cable, tampoco voy a meter ya más cosas en la mochila, porque bueno son ya más digamos accesorios más chicos, que ya pues me imagino pues que, que bueno imagino que os lo imagináis como vienen, como podemos rellenar lo que es la mochila, como podemos meter todo nuestro equipo y los accesorios así más chicos, tampoco este no es un vídeo, vamos que eres un vídeo de la mochila y viendo que es lo que, lo principal que nos cabe aquí en la mochila, tampoco es un vídeo de que es lo que llevo en la mochila, sino este es un vídeo de que es lo que meto yo, en esta, en esta mochila que nos presenta KF Concept ¿no? y como iba diciendo pues, normalmente cuando yo salgo, pues siempre pues me llevo las cosas específicas a lo que voy a fotografiar ¿no? si voy para naturaleza pues, normalmente pues me llevaré lo que es el teleobjetivo, la cámara y cuatro cosillas más, que tengo que hacer fotos de estudio, fotos de retratos, fotos en exteriores, o de paisaje ¿no? y no voy a hacer lo que son el tema de animales ¿no? pues el 1020, el 20405, en fin, ya a lo mejor podemos meter un poquito más de equipo ¿no? voy a sacar el 400, voy a meter la cámara aquí, el 20405 con la R7 montada y nada, cerramos la mochila por aquí y aquí arriba, pues bueno ya digo que podríamos pues meter incluso pues no sé, el tema de flasher ¿no? aquí tengo pues el flash de Canon ¿no? aquí con su funda, podría llevarme disparadoras que los tengo aquí ¿no? disparadoras también ¿no? también pues para disparar el flash fuera de cámara, en fin, si tenemos un dron aquí nos cabe perfectamente un dron y luego pues aquí como ya he dicho antes, los bolsillos lateral, pues aquí podemos meter un trípode, podemos llevar aquí nuestro trípode, aquí viene pues esta pequeña correa, aquí, que aquí engancharíamos el trípode y con esta correa pues para que se quedara ahí bien sujeto ¿no? e igualmente en el otro bolsillo lateral, pues aquí pues podríamos, lo que yo siempre me llevo cuando voy al campo ¿no? es el tema del del cafelito y bueno pues en fin ¿no? una mochila pues es que la verdad que está muy bien ¿no? así fuerte, se ve una mochila robusta, aquí abajo creo, 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 sí, aquí abajo vemos que aquí tenemos la funda ¿no? la funda pues la podemos sacar y la podemos meter, la podemos doblar así un poquito más extendida y la podemos guardar aquí abajo para cuando, y aquí tiene esto un vélcro aquí, la podemos guardar aquí abajo para por si, bueno estamos por ahí y ya no llueve y queramos cubrir lo que es la mochila entera ¿no? con su funda para el agua, una mochila pues es que la verdad que yo la veo pero que pero que es muy bien si queréis más información o queréis adquirir esta mochila o comprarla o cualquier duda aquí abajo en la descripción os dejo para bueno un pequeño descuento para para comprar esta mochila y ya digo cualquier duda que tengáis también pues me lo dejáis por los comentarios que lo leo todo y respondo si tardo un poquillo más porque estamos haciendo otras cosillas y eso ¿no? pero respondo pues a todos los comentarios o intento responder a todos los comentarios perdonadme si si hay alguno que que se me escapa ¿no? y no y no le contesto ¿no? pues bueno y como siempre digo gracias por ver un saludo a todos y nos vemos ya mismo haciendo fotos a ver en el campo porque ahora con la calor madre mía cualquier cualquiera sale por aquí por por el sur de andalucía al campo con 43 grados venga nos vemos no